Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavo, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy vamos a hablar de la inseguridad que nos da lo nuevo, ¿no? Nos encanta estar en una zona de confort, nos fascina estar en zonas de confort y hay personas que están tan acomodadas en su zona de confort que duran 40 años en el mismo puesto, en el mismo empleo, en la misma situación o en la misma rutina, pero no son felices con eso, porque está bien cuando tú amas lo que haces, no importa si duras 40 años haciendo lo mismo si lo amas, pero hay personas que trabajan, por ejemplo, en, no sé, en una papelería, o detrás de un escritorio, en un banco, lo que sea, pero no aman ese trabajo y están ahí porque es lo seguro que tienen, porque nos han dicho que lo seguro es estudiar y tener un empleo donde tengamos nuestro salario y ya no nos compliquemos porque, pues, eso es lo seguro. La verdad, lo inseguro, lo inseguro siempre está cuando tú das un paso al vacío, cuando tú sientes que quizás has logrado el tope, lo máximo, y dar un salto al vacío es una locura para el mundo, es una locura para el mundo. Yo estaba mirando hace unos días la historia, por ejemplo, uno de los mejores comediantes de acá, del país, y él ya tenía una vida, pues, bastante buena, tenía un gran empleo, estaba yendo bien en una emisora y demás, y un día él decide que hay algo más, que hay algo más que él puede conseguir para su familia y demás, y lo que hace es dejar eso, deja su emisora, deja lo que está haciendo, para el mundo era una locura, era la peor decisión que había podido hacer, pero él tenía un deseo ardiente en el corazón de hacer algo más, y luchó por esos sueños. La gente no va a creer, la gente siempre te va a criticar, la gente te va a apoyar, en algunos casos, en otros no, van a estar divididas las opiniones, pero lo importante es que tú tengas un deseo ardiente en tu corazón, y estés de la mano de Dios, sobre todo, primeramente de la mano de Dios, porque es que, la verdad, mire, nosotros podemos equivocar una y mil veces, pero el único que conoce el corazón es Dios, el único que conoce tus deseos verdaderos es Dios, es el único, y tú sabes, en lo más profundo de tu corazón, que si no es la voluntad de él, no puedes ni pestañear. Entonces, tú puedes tener muchos sueños y confiar, decirle, bueno, señor, yo anhelo esto y yo en fe me voy a emprender esto. Hay gente que le da miedo dejar lo bueno por lo mejor, hay gente que le da miedo dejar su estabilidad porque tiene un sueño, y lo que nosotros tendemos a pensar es que si yo me arriesgo, voy a perder. Y dicen los inversionistas, por ejemplo, esto es un dicho de los inversionistas, que le da miedo a invertir, le da miedo a ganar, y eso se aplica para todo, el que le da miedo a emprender acciones, el que le da miedo a emprender, el que le da miedo a salir de su zona de confort, está condenado a quedarse donde está. Es así de sencillo. No hay nada seguro en esta vida, lo único que hay seguro es la muerte. Créanme que no hay nada seguro porque quisiéramos tenerlo todo seguro. Como que si yo me voy de aquí, allá voy a estar mejor. Pero de pronto no estoy muy seguro, entonces no sé qué hacer. Y se te vuelve la vida de cuadritos. Tú lo único que tienes que decir y sentir es que todo va a estar bien porque tú tienes fe y punto, te vas a arriesgar, vas a sumir las consecuencias de tus actos y lo vas a hacer con todas las de la ley. Y cuando tú de corazón estás actuando para beneficiar a muchas personas, no para hacer el mal, porque estarías actuando en contra de tus principios y esa es una riqueza efímera que no sirve para nada. Porque la riqueza más grande está en el corazón y es Jesús. Si lo perdemos a Él, lo perdemos absolutamente todo. No hay nada en este mundo. No hay riqueza, no hay bienes, ni la familia. Nada te puede llenar si tienes un vacío de Dios en el corazón. Pero no me quiero desviar ahorita del tema, quiero decirte que si tú no tomas decisiones y vas a tener que soltar muchas cosas, vas a tener que batallar de nuevo. Pero en la historia, por ejemplo, de este comediante que les decía, él soltó todo y dos años después, tres años después, su vida es de ensueño. Es uno de los comediantes más reconocidos del país. En la misera que ahora está, es una superestrella, por decirlo de alguna manera. O sea, todo cambió, pero fue una visión que él tuvo. O sea, él dijo, voy a construir esto, lo voy a hacer. Yo creo que todos los seres humanos tenemos momentos. Tenemos momentos. Lo importante es que tú no seas de los que critica y juzga, sino de los que admira. Porque el que critica se va a quedar estancado viendo cómo las personas van a subir. Y esas personas que tú envidias van a subir, mientras que si tú admiras en vez de envidiar, si admiras en vez de envidiar, vas a imitar o vas a tomar los mejores elementos y vas a llegar a tu meta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que sucede es que vemos, por ejemplo, en la película de Will Smith, esta de En busca de la felicidad, que es la historia de Chris Garner, que llega él, ve un tipo con el carro a sus sueños, bien presentado, y le pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Él hubiera podido tener envidia y decir, uy, pero mire, yo en la inmunda, en la tremenda y este tipo sí con el carro, la pinta, todo, ¿no? Él lo admiró y eso lo llevó a tener unos resultados. Después se volvió multimillonario porque él escuchó ese consejo de ese señor, escuchó lo que hacía él y él dijo, yo quiero hacer esto, yo también quiero tener esos resultados y pasaron las cosas así. Entonces, uno realmente tiene que salir de su zona de confort, tiene que dejar de criticar y también cuando tú estás emprendiendo, tienes que tener la seguridad y tu corazón tranquilo de que tú quieres hacer las cosas bien. No quieres hacer algo que sea ilegal o ilícito o malo, porque la gente a veces, por ejemplo, me ha pasado que hayan habido muchos juicios y está bien, yo entiendo muchas de esas cosas, pero lo único que les puedo decir es que, como dicen por ahí, el tiempo dará la razón. Y sobre todo, tú tienes que batallar contigo mismo. Tienes que batallar constantemente contigo mismo. Ese es el único que tú tienes que vencer. Es el único que tú tienes que, de verdad, analizar y decir lo que estamos haciendo contigo mismo es lo correcto, estaremos bendiciendo a las personas. Y si tú tienes paz en tu corazón y oras, porque Dios no es un Dios sordo, Dios de verdad escucha y también te pone y te abre los caminos. Si tú le oras a Dios y Él te cierra todas las puertas, es porque no tenías que estar ahí. Así que, mis amigos, si te gustó este video, dale like, suscríbete, estoy compartiendo contenido frecuentemente, contenido de valor. Que estén muy bien. Chao, chao.